Ya cortale, vamos calentando Hey amigos, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy traemos un video muy muy diferente Porque nos encontramos con Niki Palestino de este lado Y pues el día de hoy vamos a estar grabando un video El cual va a ser para Niki que está de este lado Cuenta un poquito Vamos a hacer el detrás de cámaras con Rose ¿Y los demás que están aquí? Mi serenata, me van a dar una serenata bien bonita Nunca nadie me había dado una serenata Yo voy a ser el primero que le vaya a dar una serenata De hecho este video es de Sofía Castro, la youtuber y Ami Rodríguez Así que pues vamos a estar grabando esto Esto es un video el cual va a ser detrás de cámara De todo el trabajo que va a estar haciendo, ¿verdad? Y de hecho aquí está Toni Que nos va a estar ayudando como siempre Y más personas de ese lado Así que pues vamos a empezar con el video Les vamos a mostrarle unas tomas Y de los lugares a los cuales vamos a empezar a grabar Por ejemplo ahorita en la primer parte creo que es en el centro Que estamos ahorita aquí en el kiosco Donde le voy a dar serenata Así que pues les vamos a grabar un poquito Detrás de cámaras del video Y cuando se suba de hecho lo voy a estar Poniendo el enlace aquí abajo En la descripción Y en todos los lugares, las redes sociales Así que pues acompáñennos en este video Iniciamos Vamos Amigos Ya me trajeron serenata Dime que me amas Si no, no te grabo Mándame un beso Producción Un guitarrazo Un guitarrazo Ya las A ver si se ven Ahí está No, ni se ven ¿Sabes qué es lo que no me gustó? Ahorita vamos a terminar de grabar en el centro Estamos comiendo una mantecada Que es parte del video Porque esta parte solo lo puedo comer yo Porque pues así está en el video Y pues ahorita vamos a seguirle Es aquí en el centro De hecho ya es la última parte Y nos vamos a la próxima escena Así que pues Seguimos Ahorita estamos grabando la siguiente escena El cual es en mi casita En la cocina Aquí igual está Niki Ah no, ¿dónde está Niki? Ah, de este lado está Niki Y ahí su hermana configurando la cámara Su amiga Tony aquí Y pues Ponta bebé Niquita Si me está acosando un poquito Pero pues le estamos echando ganas Niki está ya dentro de hecho Así que pues vamos a pasar a ver ¿Qué están haciendo? Dan nada más Por favor Aquí está Niki Preparada para la siguiente escena Estoy preparada Y pues así amigos Aquí seguimos Grabando este video para ustedes El cual va a salir en el canal de Niki Para que vayan a ver Y a suscribirse Mientras es Niki Palestinos Así que pues vamos a seguir grabando Igual esto que está aquí Es como para hacer TikToks Y todo eso Y pues vamos a seguirle Sí, 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 señora Ah, bueno Espérate aquí Aquí Ahí, ahí Porque estás como de ladito Vas a acá No, tampoco tan Pero como que no Pero como que no Pero como que no Pero como que no O, como que no Como que no Claro No, pero como que no Efecto Enlungen Y Fiktos En Peçoso Ven Ent ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! Es que... tu orquea Es que mi orquea no es por el... No... ¡Ponte! No, eso no... No, en serio Una, dos, ahora Pongan música fuerte Pongan música Yo creo que llamas Luis Tras Nadie va a cambiar Obvio ¿Ustedes van a ser novios? Aperigo... A ver... Se chivea Averigúenlo en el próximo momento No... 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 Está diciendo, no vayas ahí, eso es tu muerte Sálvate, bro, sálvate Corre, no te conviene Corre, te voy a salvar No te preocupes, bro, yo lo hago Múrdele la cola a Niki Pero es tu cola de este, no la bregué Ya, ya, ya vete A ti le gusta morder Amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos otro día aquí grabando Un video para ustedes, el cual va a estar en el canal De Niki, de este lado, Niki Palestino Y pues de hecho, ayer no terminamos De grabar todo, terminamos Hasta el minuto uno y medio Creo, y hoy vamos a tratar De terminar todo el video, el cual se va a subir El catorce de febrero del dos mil veintiuno Así que pues, vamos a seguirle Y pues esperemos que no tardemos mucho Porque ayer si tardamos demasiado Para mí, porque creo que grabamos un minuto y medio Y tardamos como cuatro, cinco horas Más o menos, así que pues el día de hoy Vamos a tratar de no tardar Tanto tiempo, así que pues Se tiene que acabar hoy amigos Para que pues ya mañana podamos hacer otras cositas Así que pues Vamos a seguirle con el video Que vamos a estar preparando para ustedes Así que pues vamos a Mostrarle más detrás de cámara ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego ya me voy a agachar y va a ser una otra toma, ¿vale? Nada más esta, mamá, ahí que está. Ahorita hasta que me estoy poniendo el vestuario del siguiente, el de la siguiente escena, vean, todo es, le hice esta cosa, no sé cómo se le dice, ¿cómo se llama? Ay, no sé. Golpe, me parece, lo hice de cartón y de papel, de hojas, lo que está aquí. Y la camisa, y Nicky está de ese lado, arreglándose. Vean, ahí está Nicky, su hermanita. Y pues vean, aquí estamos. Amigos, ahorita vamos a grabar la próxima parte, la próxima escena, y ahorita nosotros nos cambiamos, vean, yo lo hice de papel y cartón, estas cosas, y pues Nicky aquí, todo su corona bien chingona, y yo aquí mi corona. Mi varita. Y su varita, pero vean la diferencia entre su corona, todo bonito, todo chingón, y el mío, de papel y cartón. Así que pues vamos a seguirle, a ver qué tal sale esta escena aquí, de hecho es en una cabaña, aquí, de este lado. Yo nunca he venido aquí, en esta parte ni siquiera me he metido. Soy de Matatlán y no he abierto esto. A ver, a ver, quiero ver cómo se ve, ¿se puede abrir? No. Es que la tienes que rentar para que te den la llave, y ya te quedes a dormir un rato. Pero pues, estimados amigos, vamos a ver qué más vamos a grabar acá. Así que pues vamos a seguirle. Producción, no cabe en el vestido. Ya engordé, la cuarentena me hizo daño. Y vean cómo me veo, me veo raro creo. Y vean a Nikki, toda bien, toda bonita. Y su corona, su diadema de corona, todo chingón. Y mi corona, también todo chingón de papel y no sé qué es de Fomi. Miren su varita mágica. Y miren mi espada de cartón. Con mucha dedicación. Y ahí de hecho ya viene igual el equipo de producción de ya Nikki. ¿Ahí viene mi equipo? Para terminarlo. Saludos a mi producción. Así que pues vamos a seguirle con la grabación. Ahorita venimos, vamos a ir al chorrito. Porque vamos a otra parte. Y les dije que estaba muy cerca. Pero la verdad, estaba un poquito más lejos. Y pues de hecho igual ahí viene su hermana de Nikki por allá. Nikki aquí atrás. Y vean, ya viene como quinceañera. Las personas se le quedaban viendo. Yo creo que como si fuera sus quince años. Se cayó. La espada. Pero pues vamos a seguirle. Vean mi pelo todo feo. Igual ya está. Pero pues ni modos. Vamos a seguirle con la grabación. De todos modos esto sale aproximadamente. ¿Qué fecha? El 14 de febrero del 2021. Así que pues para que lo esperen. Ya estamos terminando. Vean el otro vestuario que tenemos aquí. Creo que ese está mejor. Me gustó más este. Porque el otro estaba más incómodo. Y la verdad no me gustaba mucho. Porque no se sentía diferente. Muy raro. Así vestirme de un príncipe. Y de todo muy raro. Pero vean este que tenemos ahorita más elegante. Más chingón. Y pues de hecho ya es el último escena. Ya estamos casi terminando. Tardamos mucho. Tardamos mucho la verdad. Como unas seis horas el día de hoy. Pero pues tenemos que terminarlo. Esa es la meta para que no más tardemos dos días. Así que pues vamos a echarle ganitas. Está saliendo más rápido que los días anteriores. Todo esto para ustedes. Así que pues cuando suba espero que lo vayan a ver. Y lo disfruten mucho. Así que pues vamos a seguir grabando. Todo esto para ustedes. Vamos a hacer la otra toma. Porque pues nos está saliendo bien. Así que vamos a ver. Ya casi terminamos. Y eso que yo soy el que no ha comido. Al fin terminamos de grabar el video. Después de dos días. Dos días. Y pues de verdad. Nos costó pues un poquito. Y de verdad fue mucho tiempo. Así que esperemos que lo disfruten. El video recuerden que se va a subir el 14 de febrero del 2021. O sea este año. Si lo están viendo en este año. Y aquí Niki le echamos mucho empeño. Se nos olvidó. Pero recuerden que. Ya tengo un nuevo look. Un nuevo look aquí vean. Se ve muy bonita. Vean aquí todo el vestido. Y yo ya me cambié. Y aquí pues igual aquí. Su hermana de Niki con su cámara igual de ese lado. Y pues esperemos que cuando se salga todo así el video salga muy bien. Sé que sí. Así que espérenlo. ¿Algo que decir? Los quiero mucho. Así que pues amigos. Hasta aquí el video. Ya terminamos todo. Aprovechamos para completamente todo. Fotos. Para grabar un video para todos ustedes. Así que cuando se suba recuerden vayan a verlo. El 14 de febrero. Para que lo vayan a ver. Y lo disfruten. Le den mucho, mucho, mucho amor. El video se va a estar subiendo en el canal de Niki. Se los voy a estar dejando en la descripción. Para que vayan a suscribirse. Y estén al pendientes. Pero pues. ¿Qué más quieres decir? Que ya estoy bien mechuda. Y que ya se me va a caer la pestaña. Esperemos que pues lo vayan a ver. Y lo disfruten. Así que pues hasta el próximo video. Y nos vemos. El 14 de febrero. Ya saben.